Quiero que estés junto a mi Quiero que estés cerca de ti Quiero volar junto a ti Quiero que estés en mi corazón Quiero volar junto a ti Quiero saber tu voluntad Quiero sentir tu fuego en mí Quiero que estés En cada lugar, en cada rincón En cada parte de mi corazón En cada latín, en cada paso que doy En cada parte de mi corazón Quiero aprender más de ti Quiero saber tu voluntad Quiero sentir tu fuego en mí Quiero que estés En cada lugar, en cada rincón En cada latín, en cada paso que doy En cada lugar, en cada rincón En cada lugar, en cada rincón En cada parte de mi corazón En cada latín, en cada paso que doy En cada lugar, en cada rincón En cada lugar, en cada lugar, en cada En cada lugar, en cada lugar, en cada rincón En cada latín, en cada paso que doy Cada parte de mi corazón